¿Qué tal mis formas de vida de base de carbón? Les doy la bienvenida una vez más a su canal Dolburg Mientras se terminan de secar las piezas de los granaderos olmecas Quise mostrarles la figura que vamos a tener disponible en diciembre Se trata de un guerrero atenca Como podrán darse cuenta Es la primera figura de Cucolajau que viene con un accesorio de tela Y que también va a venir con un vehículo El vehículo no se los estoy mostrando porque básicamente no está listo Y también porque quiero tenernos un poquito más en ascuas Espero que la sorpresa les guste Como les decía es un guerrero atenca Es un humano que ha decidido encasillar su cerebro Y sus sentidos principales dentro de un apéndice cibernético Viene con este machete que es tradicional del pueblo atenca Viene también con este holster Este soporte para pistola en la parte baja de la pierna Ustedes dirán ¿Por qué? ¿Por qué viene ahí? Bueno pues eso es mucho una especie de homenaje Al holster de los Biker Scouts Ya ustedes me dirán si eso les da alguna pista Del tipo de vehículo que este guerrero montará Viene también con un rifle principal El poncho de batalla que viene aquí Ya lo ven bastante Pues que ha pasado por varias batallas Justamente Tiene un alma de alambre Que le permite posicionarse como ustedes lo deseen Esto entiendo que es importante a la hora de Que ustedes puedan hacer gala de sus figuras en sus repisas Entonces pues bueno He aquí una probadita de la figura que vamos a tener a la venta durante diciembre No va a haber preventa No va a haber exclusividad tampoco para los patronos Porque hay muy pocas Va a haber muy poquitas figuras Resulta que los insumos que necesito para hacer el vehículo Han estado escasos Entonces yo creo que va a haber alrededor de 10 figuras Una cosa así Depende de que consiga o no Las piezas necesarias para hacer el vehículo Entonces pues bueno Hay aquí una probadita Espero que lo disfruten Y pues seguimos en comunicación